No me he visto con mis hijos en redes en las últimas semanas y es porque he estado dos semanas en cuarentena. Y esas dos semanas en cuarentena ha sido porque tuve COVID. Ricardo Morán reveló que tuvo COVID-19. El conductor tampoco fue inmune a esta enfermedad que continúa matando a miles de peruanos. Se me complicó con una neumonía y le pasé mal. Sí, así como escucha. Es por eso que el también productor no tuvo mejor idea que crear un nuevo podcast llamado Ricardo tuvo COVID en donde cuenta todo el proceso que pasó desde antes de enterarse que se había contagiado. Ha sido un episodio muy especial. Nuestros episodios siempre son bien controversiales. Siempre hablamos de temas de feminismo, machismo, de humor. Pero esta vez hemos tenido que hablar de lo que me pasó. La razón por la cual la gente no me ha visto en redes con mis hijos en las últimas semanas y es porque he estado dos semanas en cuarentena. Y esas dos semanas en cuarentena ha sido porque tuve COVID. No solo tuvo que lidiar con una fiebre de 39, también con una neumonía que lo tumbó a la cama sin poder moverse y respirar adecuadamente. No fue ligero, fue serio. Se me complicó con una neumonía. No fue nada sencillo. Él tuvo que aislarse por completo de su familia, de sus dos pequeños para protegerlos. Es por eso que siente el deber de compartir su experiencia para que sus seguidores entiendan de que el virus no es una broma. Pero para mí lo más importante es que ustedes entiendan que esto no es un juego. No vayan a las casas de sus familiares, no se reúnan con ellos, no tomen dióxido de cloro, sigan las indicaciones del MinSA. Siempre. Porque esta enfermedad es seria y deja secuelas. No es un resfrío y creo que no todo el mundo lo está tomando con la seriedad con la que se tiene que tomar. Por eso hemos grabado el podcast. Ese es su mensaje. Protégete para que cuides al resto. Ricardo Morán ha sido dado de alta y su familia se encuentra afortunadamente bien. Yo estoy muy bien, estoy muy bien. Un ligero agotamiento que es natural, pero estoy muy bien. Me he recuperado muy bien y mi familia está muy bien. Le pasé mal. Ya estoy bien, ya me dieron mi alta. Nadie de mi familia se ha contagiado.